Música Amigos de Hidalgo Ando, yo soy Hachi Cravioto, bienvenidos a esta emisión. Hoy una emisión especial, porque salimos de nuestro estado, venimos a la Ciudad de México, vamos a descubrir con insectos, ingredientes tradicionales y endémicos del Valle del Mezquital del Estado de Hidalgo, desde la Ciudad de México. Música Pues amigos de Hidalgo Ando, hoy vamos a tener el privilegio de poder tener el contacto directo con ellas, que son las cocineras tradicionales de Santiago de Anaya, protagonistas de esta muestra gastronómica. En este momento me encuentro con una de ellas, que ella el año pasado ganó uno de los premios, que es el premio a postres, uno de los tantos que se dan ahí en la muestra gastronómica de Santiago de Anaya. Y como les recordaba, hoy estamos aquí en la Ciudad de México, para dar a conocer todo lo que es esta muestra gastronómica tan importante para la cultura hidalguense y la cultura ñañó, ahí en el estado de Hidalgo. Bienvenida señora, platícanos un poco acerca, ¿qué es ser cocinera de Santiago de Anaya? Ser cocinera de Santiago de Anaya, pues es un orgullo presentar nuestros platillos para que los demos a conocer a otras personas, y convivir con ellos, invitarlos a que sigan nuestras tradiciones. Exactamente, eso es muy importante, conservar las tradiciones a través de la gastronomía, y que puedan ustedes precisamente dar a conocer todo lo que ustedes conocen a través de su comida. Cuéntenos algunos de los platillos que usted ha presentado en esta muestra gastronómica. Pues esta vez hice el postre de leche de cabra con piñones, que fue el primer lugar que me gané y me gané la casa. Muy bien, muy buenos premios, vale mucho la pena participar. Vamos a invitar a las demás personas de la comunidad de Santiago a que participen en esta muestra, para que vean qué significa esto y ganar la muestra gastronómica. Sí, invitar a todas las compañeras que no olviden nuestras tradiciones, que el campo tiene mucha riqueza en muchas cosas naturales para comer, como son volumbos, nopales, quelites, ardillas, tlacuaches, una infinidad de cosas que hay en el campo que hay que cocinar. Pues todo eso es lo que van a poder encontrar allá, de la mano de ustedes, cocinado por ustedes, pero con toda su inventiva y su conocimiento culinario, todas estas especies, que algunas las conocemos como especies exóticas, o raras, digamos, pero para ustedes es cotidiano tenerlas ahí, cocinar con ellas. Sí, pues es un orgullo tener lo que tenemos para hacer nuestros propios platillos para comer, a veces no tenemos recursos económicos, pues vamos al campo y a recolectar lo que hay para preparar la comida. Muchas gracias y nos vemos este próximo 5, 6 y 7 de abril ahí en Santiago de Anaya. Estaremos con mucho gusto representando a la gastronomía. ¿Y ya tiene el platillo que va a concursar este año? Pues es una sorpresa. Pues vamos a acompañarlas allá, a dejarnos sorprender precisamente por todos los platillos que ellas van a realizar este 2019 en esta muestra gastronómica de Santiago de Anaya. Sin duda las bebidas son un factor importantísimo dentro de la gastronomía, siempre tenemos que acompañar un buen platillo de una buena bebida. Y doña Juana está aquí para platicarnos un poco acerca de la categoría de bebidas que se evalúa en la muestra gastronómica de Santiago de Anaya. Platíquenos un poco de la bebida que usted realizó el año pasado, que fue una de las, más bien que fue la ganadora de ese certamen. Este, pues sí, el curado de Golumbos fue donde yo tuve un buen lugar, ¿verdad? Un primer lugar y, pues sí, este, es un, como le diré, es una bebida muy, muy sana, ¿verdad? Porque, pues, este, es de, pues es natural, de la naturaleza y es, este, natural, todo natural y es bueno porque, pues sí, no tiene ningún, como le diré, pues este, composición de, de lo, bueno, de lo que, ajá, de los ingredientes que componen al vino, al, pues sí, a otras bebidas, ¿verdad? Y esto es, ajá, refrescante y es natural, le digo. Y, pues sí, hay que seguir, este, pues este, bueno, inventando, ¿verdad? Bueno, inventando las bebidas, haciendo de, de todo lo que hay en, pues sí, en la comunidad o nuestro estado, aprovechar y hacer, pues más, más curados diferentes, ¿verdad? Porque, pues cada año va saliendo un, uno y otro, son variados, ¿verdad? Para inventarles a las personas que, pues este, que prueben los, los curados porque, pues sí, son buenos. Claro. Son muy buenos y, pues sí, hay que, este, pues sí, ajá, seguir y no perder, o sea, la, como le diré, la, el uso, el uso, ajá, y este, pues sí, probarlos de todo para saber, pues cuál, como le diré, cuál es mejor, cuál, este, como que lo saborea uno mejor, ajá, le gusta más y así, pues este, hay que disfrutarlo todos los, probar más que nada todos los curados que hay, algunas personas, pues venden ahí también en la, pues sí, en la muestra y afuera vendiendo, bueno, ahí en el... Pues amigos, yo les invito a que sigamos fomentando el consumo de los ingredientes naturales, sin duda el maguey es una planta muy representativa de la región del Valle del Mezquital y de la cultura otomí, la cultura ñañú, cultura de donde ellas provienen y que a través del uso de estos ingredientes, no nada más, como en el curado que nos platica la señora Juana, no nada más el aguamiel para la producción del pulque, sino ahora lo saborizó con su misma flor, que es el gualumbo, ¿verdad? Entonces imaginen, este es el uso óptimo de los ingredientes naturales de su región y todo esto van a encontrar este próximo abril en la muestra gastronómica de Santiago de Anaya, vayan a acompañar a su familia y disfruten de toda la oferta gastronómica y de bebidas que tienen para que ustedes los acompañen, los acompañen y disfruten de toda esta cocina tradicional, parte y rasgo cultural importante para ellas y para todos los hidalguenses. Pues amigos, la señora Teófila Pérez es la ganadora al primer lugar de la muestra gastronómica de Santiago de Anaya, esta que se hace y que reúne a mal de mil cocineras y de todas esas cocineras, ella fue la galardonada en el primer lugar el año pasado. Pero yo quiero que nos cuente, señora Teófila, cómo se prepara usted, cómo va pensando en qué platillo hacer para el próximo año y para poder remendar ese primer lugar. Pues la verdad yo cada que participo no pienso en qué voy a llevar, sino que de un día para otro. No lo planeo para hacer lo que voy a llevar para participar. Siempre lo he hecho de un día para otro sin planear. Sin preocupaciones. Sí. Y esta vez, pues tenía un conejito, lo agarró mi esposo desde chiquito, lo crecimos y es lo que me dio la suerte de ganar. De ganar. Sí, lo hice en mole de olla con chocoyol. Ok. A ver, platíqueme, ¿qué es el chocoyol para las personas que nos ven y no identificamos este ingrediente? Ah, es una hierbita que tiene hojas como de trébol, tiene cuatro hojas y este tiempo todavía no hay hasta el tiempo de siembra. Ok. Y pues eso lo pongo así. ¿En qué mes del año? Este, en marzo, en abril, en mayo. Es cuando ya empieza a ver esa hierbita en los terrenos, en la milpa, donde se siembra el maíz, el frijol. Y pues ese yo ya lo tengo secado desde el año pasado. Ok. Ese se pone a secar y ya con ese, este, preparé mi guiso. Perfumoso, guisado. Sí. Entonces fue un mole de conejo perfumado con esta hierba, el chocoyol. Chocoyol. Sí. Esa comida, pues es lo que siempre hemos comido. Bueno, que yo me acuerdo desde chiquita es lo que me daba mi mamá. Este, iba de cacería mi papá y agarraba un conejo y preparaba, me lo preparaba mi mamá con el mole de olla y ya tenemos la comida. Fíjese, eso es algo importante porque yo pienso que ustedes confían en todo ese sazón que traen ya de sus antepasados, de sus mamás, de sus abuelitas, de sus suegras. Pues la verdad sí, porque mi mamá es la que me enseñó a guisar y tiene buen sazón. Claro. Yo creo, yo también por eso. Por eso gané. Por supuesto. En primer lugar. Sí. Oiga, y ya heredó usted este conocimiento. Claro que sí, están mis hijas, pero nada más que no quieren participar, les digo que participen, no, no quieren. Oiga, pero si se van a llevar una casa. Pero no quieren. Bueno, pues vamos a poder disfrutar, a ver si este año las convence y nos vemos por ahí en Santiago de Anaya. Realmente invitados para degustar diferentes guisos que preparamos los de Santiago de Anaya. Tan cordialmente invitados para este mes de abril que viene la gastronomía. Pues ya lo saben amigos, es una cita ahí en Santiago de Anaya, el próximo 5, 6 y 7 de abril. Pueden llegar de muchas formas, pueden llegar en sus autos, en la carretera Shixmiquilpan, pueden llegar en transporte público, hay camiones que llegan hasta ahí, hasta Santiago de Anaya. O pueden irse con un amigo o un familiar. El chiste es que vayan y puedan disfrutar de esta tradición culinaria, de esta que no se les va a olvidar. Van a probar cosas bien interesantes. Más adelante en esta charla, en esta plática el día de hoy, van a poder conocer algunos de los platillos que ellas exhiben ahí en la muestra gastronómica. Gracias. Música Por casi 40 años la Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya ha dado a conocer a México y al mundo el patrimonio cultural del Valle del Mezquital. El Valle del Mezquital en Hidalgo es una tierra árida, es una tierra que cualquiera le llamaría en tiempos anteriores un mal país y sin embargo tiene una de las riquezas gastronómicas más admirables que se pueden apreciar en este gran evento que contribuye a la salvaguardia de la cocina tradicional mexicana. Estamos ahí efectivamente hablando de un lugar que busca de muchas maneras fortalecer su cultura y sus conocimientos. Otro resultado de esta encuesta es que nueve de los diez ingredientes principales que las mismas cocineras declaran utilizar son de origen prehispánico, es decir que hay una continuidad de siglos atrás de lo que ahí se prepara y de lo que ahí se come, aprovechando siempre de la mejor manera un entorno natural que es difícil pero también muy rico, si no, no estaríamos hablando de una muestra gastronómica que finalmente es la más grande y la más antigua de este país. Vamos a contribuir con un programa artístico, la Banda Sinfónica del Estado va a estar presente, el Ballet Folclórico del Estado va a estar presente, muchas otras actividades de este tipo, va a haber una fuerte actividad también de difusión y un programa académico con conferencias vinculadas al tema de la gastronomía, exposiciones, talleres, talleres de bordado, por ejemplo, talleres relacionados con el medio ambiente. Pues amigos, como lo pueden constatar, hoy TV Cable Hidalguense está de visita en la Ciudad de México para llevar a ustedes los pormenores de la conferencia de la muestra gastronómica de Santiago de Anaya, vamos a ir disfrutando de la Ciudad de los Palacios aquí y vamos acompañado del sazón de las cocinas tradicionales de nuestro Hidalgo de Santiago de Anaya. Vamos a un corte y regresamos, quédense aquí en Hidalgo Ando.